Soy en la cata de arroces de Marca Blanca que hemos tenido aquí en Olis Bistro. Nos hemos dado cuenta de que, habiendo seis arroces de un coste aproximado muy parecido, hay unas diferencias abismales. ¿Por qué? ¿Qué buscamos en un arroz blanco? Primero, buscamos que tenga un sabor agradable, que tenga una textura interesante, una mordida, que no se haga pegajoso en boca y que retenga el sabor del agua en el que se cuece, bien sea un fondo, bien sea un fumet o bien sea como son estos, en agua con sal. Entonces, después de haber hecho la cata con estos seis arroces que han estado cociendo, tiempo aproximado de unos diez minutos cada uno, hasta que tuviera una textura al dente, hemos llegado a la conclusión de que este es el orden de preferencia aquí en nuestra casa. El primero sería el de Carrefour, es el que tiene más sabor de todos, un sabor a cereal, a campo, un sabor interesante, un sabor puro, sin ningún tipo de tratamiento y una muy buena mordida. Los granos en boca se notaban, se diferenciaban, no se hacía pegajoso y el punto de sal que tenía el agua, lo ha cogido perfectamente. Después estaría el de Alcampo, dentro de que tenía buen sabor, no llegaba al sabor de Carrefour, pero duraba muchísimo más el sabor en boca, un tiempo de unas tres veces más y de textura parecida, menos mordida, eso sí, pero sin llegar a ese punto de empalagamiento. El de Lider tenía sabor bastante bueno, sin llegar al de estos dos, una duración de sabor, un retrogusto también bueno, duradero y una mordida, quizá la mejor mordida de todas. Se diferenciaban mucho los granos de arroz y el caldo en el que se hizo lo absorbió perfectamente, quizá un poco más porque estaba un poco salado, habiéndolo hecho con exactamente la misma cantidad y proporción de agua y sal y este estaba bastante más salado. A mi punto de vista el peor era el del día, no sabía a cereal, sabía a industria, sabía a metal, de hecho a la hora de cocerlo, donde los otros cinco los acabas de cocer y olía normal, completamente normal, este tenía un olor extraño, no solo me di cuenta yo, sino mis compañeros con los que coció el arroz, era un olor parecido al basmati, a estos arroces indios muy fragantes, pero en vez de ser para bueno, lo que suelen ser arroces con un olor muy, muy, muy floral, tendía a la industria y al metal. Gracias. 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 Gracias.